Con alegría y amor te recibimos Y con todo el corazón hoy te sentimos Una palabra de fe y desde la luz La palabra de Dios dice que nosotros somos los hijos de la luz Y una luz está para iluminar Pero esa luz no está para iluminar solo tu casa Por supuesto lo tienes que hacer Pero esa luz está para iluminar a toda la ciudad ¿Estás de acuerdo conmigo? Es para iluminar a toda la ciudad Entonces la iglesia tiene que entender Que tiene que salir a la sociedad a iluminar Porque no se puede quedar guardada Miren aquí en la iglesia hay mucha luz Pero allá afuera hay mucha oscuridad Y donde tenemos que ir a alumbrar es allá afuera No sé si me estoy explicando Todos critican Todos juzgan Todos dicen es que este gobernante debería hacer esto Es que este gobernante debería hacer el otro Sin duda yo sé que es muy difícil La situación que estamos viviendo No tan solo en nuestro estado Y yo digo estado Miren yo no soy Yo no soy veracruzana Yo soy chiapaneca Muchos de ustedes saben Yo nací en Tuxlautieres, Chiapas En la ciudad de Los Conejos Pero solo Veracruz es bello Y amo esta ciudad Amo Coatzacoalcos Porque es la ciudad La que me recibió a los 11 años Aquí conocí al pastor en Coatzacoalcos Él era de aquí Me casé Tengo dos hijos que son de aquí De Coatzacoalcos, Veracruz, México Amo esta ciudad No puede ser que yo la ame más que tú Quiero que los hijos de Dios iluminemos Y se note nuestra luz en esta ciudad Por eso es que los he querido sacar de aquí también Es decir A que hagamos una labor social afuera de Y que se vea Si nosotros hemos recibido tanto amor de Dios Nadie puede dar algo que no tiene Si nosotros hemos recibido tanto amor de Dios Estamos para darle a la gente No estamos para pedir Estamos para dar Porque más bienaventurado estar que recibir Cosas que hacer Todos tenemos cosas que hacer Cosas que celebrar en diciembre Todos tenemos que celebrar Cosas en diciembre Yo quisiera celebrar muchas cosas en diciembre Pero me interesa amar esta ciudad Me interesa que los hijos de Dios se manifiesten Y que traigamos su reino No tan solo a nuestra casa No tan solo a la iglesia Sino que salgamos fuera de la iglesia Y llevemos esa luz a las calles A las casas A los callejones A todos esos lugares La luz de los hijos de Dios se debe de manifestar Porque queremos ser buenos ciudadanos Y antes de exigir buenos gobiernos Nosotros tenemos que poner el ejemplo Miren No hay presupuesto que alcance Para tener bien a toda una ciudad Pero si todos contribuimos Es decir El éxito y la prosperidad de un país No es por la aportación De una sola persona De nuestro presidente No es por la aportación solamente De nuestro gobernante El éxito y la prosperidad De un lugar Es por la aportación correcta De todos los ciudadanos Pero que pasa Nos lavamos las manos Cada quien busca lo suyo Yo mi trabajo Yo a la escuela Yo a la iglesia Es correcto Yo a esto y aquí a lo Pero cada quien busca lo suyo Pero no buscamos lo de los demás Entonces tenemos la oportunidad De nosotros bendecir a esta ciudad Quiero que me acompañes por favor A Tito capítulo 3 versículo 1 Dice Recuérdales que se sujeten A los gobernantes y autoridades Que obedezcan Y que estén dispuestos A toda buena obra Quiero que voltees al que está al lado Y le digas Yo debo estar dispuesto A toda buena obra Voltea y díselo con convicción Yo debo estar dispuesto A toda buena obra El apóstol Pablo les estaba diciendo Que nosotros En ese momento Les estaba diciendo Que se tenían que Sujetar a los gobernantes Y a las autoridades Otro pasaje Quiero que me acompañen por favor A primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 1 Dice Exhorto ante todo A que se hagan rogativas Oraciones Dí conmigo rogativas Oraciones Peticiones Acciones de gracia Cuatro cosas ¿Verdad? O sea Si no te queda claro Que tienes que rogar Pues entonces ora Y si no te queda claro Que tienes que orar Entonces pide Y entonces Si no te queda claro Pues hay que darle gracias a Dios ¿Por quiénes? Aquí dice Por todos los hombres ¿Y qué hombres? Por los reyes Y por todos los que están En eminencia Para que vivamos quieta Y reposadamente En toda piedad Y honestidad ¿Cuál es nuestro papel Como ciudadanos? Orar Tú me podrías decir Pastora Es que en ese tiempo Las cosas no estaban Como están ahorita Quiero decirte Que estaban peor Cuando el apóstol Pablo Escribe eso Los cristianos Estaban siendo Perseguidos Y estaban siendo Asesinados Solamente por creer En el evangelio Te quiero preguntar ¿Tú estás siendo Perseguido Por creer en el evangelio? Entonces no estamos Tan mal Como en esa época Nosotros tenemos Que orar Para que Los que están En eminencia Para que los gobernantes Para que nuestro Presidente Dios Le dé sabiduría Y saque adelante Nuestro país Dice la palabra Que si nosotros Estamos en rebeldía Si nosotros Estamos criticando Si nosotros Estamos juzgando Nosotros acarreamos Condenación Y nadie quiere Acarrear condenación ¿No será entonces Que el país No avanza Por los ciudadanos Más que por los gobernantes? ¿No será que El mismo pueblo ¿No será que La misma gente Acarrea condenación Espiritual Porque no se sujetan Porque todo el tiempo Están en rebeldía? La violencia Genera más violencia Y un problema No se arregla Con manifestaciones Ni con mítines Ni nada de eso Nosotros lo que Tenemos que hacer Es orar Interceder Pedirle a Dios Que él ponga Personas con temor A él Que sean sabios Que ponga Un Daniel Que ponga Un José Que ponga Un Esther Que ponga Hombres y mujeres Que teman a Dios Como lo hizo En la época De la Biblia Quiero contarte Que antes De que hubiera Reyes Que en este momento Son los gobernantes Son los presidentes Pero antes De que hubiera Reyes En la Biblia El primer rey Fue Saúl Pero antes De eso El gobierno O los que Estaban gobernando Eran los jueces Y los profetas Ojo Eran los jueces Y los profetas Es decir Eran Personas Que Veían lo espiritual Pero veían El bien común De la gente No tan solo Veían lo suyo propio Sino veían Lo de los demás No sé si me explico Queremos que Nuestra ciudad Prospere Y que estamos Haciendo para que Se vea más linda Que estamos Haciendo para que Se vea más bonita Que es lo que Estamos haciendo Quiero que me Acompañes a Proverbios Proverbios Capítulo 11 Versículo 10 Dice En el bien De los justos La ciudad Se alegra ¿En qué bien? En el de los justos Más cuando los impíos Perecen Hay fiesta Versículo 11 Por la bendición De los rectos La ciudad Será Engrandecida Más por la boca De los impíos Será Transtornada Voy a volver a leer Dice Por la bendición De los rectos La ciudad Será Engrandecida Más por la boca De los impíos Será Transtornada Por la bendición De los rectos Por la bendición De nosotros Esta ciudad Será Engrandecida No dice La ciudad Será engrandecida Por un buen gobierno La ciudad Será engrandecida Por los rectos Por los justos Por los hijos De Dios No por el gobierno No sé si me estoy explicando A veces oramos Y decimos Dios Que venga Nosotros Tu reino Y nosotros Como iglesia Hemos llegado A evangelizar Y nosotros Tenemos una visión De los grupos En casa Y yo creo Que vamos Muy bien Es lo que Tenemos que hacer Por supuesto Pero el reino De Dios Abarca Más allá Y tiene que llegar A todas las esferas De la sociedad Desde el presidente Hasta el que Gana menos Allí Debe llegar El reino De Dios Porque el reino De Dios Es por encima De todo reino Y él es el rey De todos los reinos Si la iglesia No ha llegado A gobernar A todas las esferas De la sociedad Ha faltado trabajo De parte nuestra Y me impacta Mucho cuando dice Es que por los rectos La ciudad Es engrandecida Más por la boca De los impíos Será Transtornada A veces hay mucho Bla, bla, bla Pero poco se hace Todos opinan Todos dicen Me dueles México Todos dicen Ya me cansé Pero nadie hace nada Se convoca A pintar Y dicen Pastores que es diciembre Están festejando Y tienen familias Pues yo también Quiero festejar Pero amo mi ciudad Termina uno cansado Alguien por ahí De mi equipo Me dijo Pastores que es cansado Le dije Pues si es cansado Pero vale la pena Estos niños Que vienen aquí A esta escuela Valen la pena Que entren a una escuela Digna Que entren a una escuela Segura Que puedan decir Wow Quien se tomó la molestia Tal vez ni por aquí Les pasa verdad Ni se enteren Pero por lo menos Que puedan tener Una escuela digna Pero por qué no pensar Que un día Podemos pintar Todas las escuelas Y por qué no pensar Que un día Vayamos al malecón A pintar las guarniciones Es decir Una luz No es para que se guarde Una luz Es para que alumbre Y es para que alumbre A toda la ciudad Es para que alumbre A toda la ciudad Absolutamente A toda Tenemos que buscar El bien De los demás Ojo Porque la palabra De Dios dice Que nosotros Tenemos que orar Por los que están Hoy gobernando Bueno Los que están hoy gobernando Tu presidente De la república Por él Tienes que orar Y por su esposa También Y por sus hijas No te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo La palabra de Dios ¿Sabías tú Que Dios Nos ha dado Autoridad Por medio De nuestra boca? Tomamos muy a la ligera Lo que hablamos Pero lo que hablamos Dios tiene poder Y si tú Estás hablando Es que México Nunca saldrá adelante Es que México Y ese presidente Pues ¿Sabes qué? Estás condenando A nuestro país Y no sale adelante Y no sale adelante Y por mucho Que nuestro presidente Se esfuerce No saldrá adelante Por la mentalidad De la gente No sé si me estoy Explicando Quiero que veas Lo que trasciende Hasta en lo espiritual Pero bueno Si ellos no lo hacen Yo lo voy a hacer Porque amo Mi ciudad Porque quiero ver Bien a esos niños Porque quiero ver Quiero bendecir A la ciudad Quiero ver bien Mi calle Quiero ver bien Mi manzana Quiero ver bien Mis avenidas Quiero que haya Seguridad Ojo ¿Qué vamos a hacer? Vemos la pobreza Ves a una persona Pidiendo dinero Y dices No le doy Porque se lo va a gastar En drogas ¿Y cómo sabes Si no se va a ir A comprar una torta? Ahora ya está divino Me saliste ¿Cómo sabes Si con eso Que le vas a dar Se va a ir A comer un taco? Ah Pero si somos buenos Para criticar Para quejarnos Todo lo que ha pasado En nuestro país Es consecuencia De los actos No de un hombre De todos Todo lo que pasa En nuestra ciudad Es consecuencia De los actos No de una sola persona Que es consecuencia De todos nuestros actos Y nosotros Y nosotros que somos La luz Y la sal De la tierra Y somos la luz Y ay que bonito Soy la luz Soy la luz Pero aquí en esta iglesia Ahorita en este momento Aquí hay mucha luz Tenemos que ir afuera A alumbrar Con la palabra de Dios Por supuesto Pero también Con nuestras acciones La palabra de Dios Dice que tú y yo Somos administradores Somos mayordomos De esta tierra No todo lo tienen Que hacer los gobernantes Nosotros somos Los que tenemos Que administrar También esta tierra Nosotros somos Los que tenemos Que cuidar Nuestras banquetas Nosotros tenemos Que cuidar Nuestros árboles Nosotros tenemos Que cuidar Nuestro mar De la contaminación Nosotros tenemos Que cuidar Porque es el pedazo Del lugar Donde nosotros Vivimos Y si nosotros No lo cuidamos Los ángeles No vendrán A cuidar Ni los querubines Dios es el dueño De todo De la tierra De todo Lo que hay en la tierra Él es el dueño Es el dueño De tu cuerpo Ni te pertenece a ti Él es el dueño De tu cuerpo Él es el dueño Pero el que gobierna Tu cuerpo Eres tú El que se tiene que parar A las 6, 7, 8 De la mañana Eres tú No van a venir Los ángeles Ni los querubines A levantarte De Dios Es la tierra Y su plenitud Y todo lo que En ella hay Pero nos lo encargó A nosotros Para cuidar La tierra No es la labor De una sola persona Es la labor De todos Y ahí sí No nos podemos Lavar las manos Yo creo Yo creo que tenemos Que tenemos que hacer Más conciencia Si todos los ciudadanos Todos los que vivimos En Coatzá Un sábado Un sábado Dijera Nos pusiéramos Dirían Aquí vivíamos Pero es muy bonito Criticar Es muy bonito Hablar Es muy bonito Decir Pero ¿Quién hace algo? Por eso nosotros Nos estamos levantando A hacer algo Tenemos mucho Que cambiar En nuestra cultura Pero tenemos Que comenzar Los hijos de Dios Hay mucho Mucho Que hacer Muchísimo No nos alcanzarían Los fines de semana Pero en la medida De que lo podamos Hacer como iglesia Súmense Entre más Seamos mejor Entre más Seamos más Podemos abarcar No seamos indiferentes Y busquemos servir Y no ser servidos ¿Verdad? Nosotros estamos Buscando amar A nuestro prójimo Nosotros estamos Buscando traer El reino de Dios A la tierra Donde se ve Y donde se siente Amén ¿Verdad? 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 Gracias.